El futbolista Lucas Hernández desoye a la justicia y se convierte en padre. Será complicado que Lucas Hernández olvide un 2018 que ha sido insuperable para él. A su coronación como campeón del mundo con su Francia natal, el sueño de todo futbolista, hay que sumarle su reciente paternidad con Amelia, su mujer y madre de su primer hijo. Sin embargo, el nacimiento del bebé no ha estado exento de polémica. El futbolista del Atlético de Madrid y su pareja se quedaron embarazados el mismo año que debían cumplir una orden de alejamiento, no podían acercarse ni mantener ningún tipo de contacto entre ellos a menos de 500 metros durante seis meses, por una pelea que ambos protagonizaron en plena calle. El 3 de febrero de 2017, en la que hubo daños al vehículo del galo, cortes con la llave, forcejeos y golpes en la espalda. Además, un juzgado de Madrid condenó a Lucas y Amelia a 31 días de trabajos comunitarios por sendos delitos de maltrato en el ámbito familiar. Poco les importó a la pareja. Se casaron en secreto y se fugaron juntos de luna de miel. A las 9 y 30 horas del 13 de junio fueron sorprendidos en la terminal de entradas del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras aterrizar en un vuelo procedente de Miami. Lucas Hernández fue detenido y puesto a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Madrid, que posteriormente lo dejó en libertad. La joven fue identificada pero no detenida porque el juzgado aún no la había notificado la orden de alejamiento. Lo siguiente fue la petición del fiscal de un año de cárcel para el lateral izquierdo de Francia y del Atlético por quebrantamiento de la condena, tal y como informó F. Lejos de separar sus caminos, Lucas Hernández anunció hace nueve meses en Instagram que iba a ser padre junto a Amelia, lo que supuso un gran revuelo mediático y social. Ahora, el pequeño Martín ha visto la luz y los dos quieren dejar atrás una inverosímil historia de amor muy pocas veces vista.